Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de esta herramienta que es un rotador. Un rotador pues viene a ser algo en lo que pones varias urls o varios enlaces a diferentes páginas y los concentra en una única url, en un único enlace. Entonces tú cuando compartes ese enlace, al hacer la gente clic en el enlace, de cada vez se abre una página diferente, como luego podréis comprobar cuando lo probemos. Entonces se trata de eso, que con un solo enlace promover muchas páginas, que el enlace vaya intercambiando las páginas. Cuando las hacéis circular por Facebook o por PTCs o sitios de intercambio de tráfico, pues en vez de poner un enlace para cada página, pues tenéis un enlace para cuatro o cinco, depende. ¿Qué pasa? Hay muchos sitios en la red de rotadores, pero que por unas o por otras no me convencen. Por ejemplo, hay algunos que te permiten crear un rotador, pero un único rotador. O por cada rotador solo te permiten, por ejemplo, un máximo de unas tres páginas o cinco, o siempre suelen tener un límite. Este tiene la ventaja que es ilimitado. Puedes crear ilimitados rotadores diferentes para, por ejemplo, cartas de ventas de diferentes sitios, o unas para programas de afiliados, otras para multiniveles, depende, ¿no? Crea rotadores, pues, de grupos de páginas, de diferentes nichos, o como a ti te venga, como te venga mejor. Y bueno, pues esto la verdad es que es más sencillo que lo veáis funcionando para que os hagáis una idea. Que a veces explicándolo parece más difícil de lo que es en realidad. Así que voy a entrar. Bueno, ya estamos dentro, ya veis que es una página súper sencilla. Aquí, bueno, es una página de novedades. Aquí dicen... Esto lo explicaremos luego, que es lo del creador de downlines, ¿no? El constructor de línea descendente, que bueno, es... Ahí hay muchos programas a los que te puedes apuntar, y... No sabes cómo suele ser esto, ¿no? Y todos los que se apunten a través de ti, pues, se convierten en tus referidos directos. Pero esto no es lo interesante de la página. Lo interesante la página realmente es esto, el rotador en sí. Aquí ya tengo uno creado, que se llama tráfico hispano. En esta parte es donde creas el rotador. Ya te avisa que no añadas aquí urls. Aquí solo tienes que poner el nombre rotador. Y ahora voy a crear uno que se llama ya más. Y lo añado. ¿Veis? Lo tengo añadido. Todavía no tiene... No ha contado visitas, porque claro, aún no lo he creado y aún no lo he compartido. En cambio, este tráfico hispano sí que ya le ha dado un poco de uso y ya ha tenido sus visitas. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. En esta parte es donde metes realmente las urls de las páginas que quieres rotar. Aquí he metido todas estas, rotan aquí en esta página. Voy a abrirla. ¿Habéis visto? Esta es una página, ¿no? Pues ahora voy a refrescar la página con F5. Y ahora ya tenemos otra. Le doy a otra. Y sale otra. Este es un rotador que he creado, que son todos sitios de tráfico web latino. Estoy registrado en todos estos sitios que van apareciendo. Y cada vez que hago clic, me aparece una página de captura, una landing page, una splash page... de la... del sitio de intercambio en cuestión. Son todos sitios hispanos. Bueno, ya habéis visto cómo esto rota las páginas, ¿no? Perfectamente. Tienes dos opciones. Tienes el enlace largo y luego tienes un acortado que ya te genera un enlace acortado. Esto hay que tener cuidado con hacer el nombre así, con una separación, porque me ha dado... me ha dado un problema con esto, con este enlace, pero bueno. Mejor esto, escribirlo todo junto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos volvemos al rotador. Y hemos creado ya nuestro rotador Kicksense. Pues vamos aquí y le vamos a meter a su URL. Entonces, ¿eh? Añadir sitio. Eh... Kicksense 1. Y ya me tengo yo por aquí unos enlaces acortados de ahí de Kicksense que lleva a varias páginas de captura y algunos polls que tengo escritos yo sobre la plataforma de Kicksense. Bien, ahora aquí está esto que se llama el peso. ¿Qué es esto del peso? Es que... en peso es que le doy más preferencia a unas páginas que a otras. Entonces, por ejemplo, si le pones uno, pues cada diez veces que hagan clic, esta página va a aparecer una vez. En cambio, esta va a aparecer diez veces y si le pones cinco, es cinco. Es como... para darle más preferencia a las páginas que te interese que roten más. Eh... a esta, me interesa que roten mucho, le voy a dar un diez. Voy a poner varios diferentes. Y ves, ya está añadido al... al rotador. Bueno, aquí ya ha generado los enlaces, como podéis ver. Y este, mira, ya no tiene espacio. Este está muy bien. Pero no le voy a dar todavía hasta que no tenga añadidos varios sitios para que no veáis funcionar perfectamente. Copiar... Voy a pegar... aquí la URL. No voy a llamar... Esto de ponerle a los nombres aquí es orientativo, es que le voy a poner menos preferencia. Se la voy a poner a siete. Añadir sitio. Pues bueno, ya tengo creado aquí el rotador perfectamente. Entonces ahora ya lo puedo hacer funcionar porque ya tengo páginas cargadas en el rotador. Vamos a abrir la pestaña... Vamos a abrir la pestaña... Esto siempre te va a aparecer encima, mientras no seas premium. Puedes hacerte premium y tiene algunas ventajas como para que... como que no te aparezca publicidad aquí arriba, ni banners. Y también puedes poner tus propios banners siendo... siendo premium, que es otra de las ventajas. Vamos a darle refrescar a la página... Y carga otra. Vale, ahí está Chris, eh. Es que tengo la cuenta abierta. Hombre, tengo uno de los amarillos gordos. Pues me voy a ir. A ver... Hago una pausa y ahora vuelvo. Esto no es tan malo porque aquí, por ejemplo, tiene este enlace que dice que consigue tu propio rotador ilimitado gratis, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa esto, pues da aquí, clicker, se registra y entonces se convierte en tu afiliado. Y si de repente, pues, se hace afiliado premium, pues tienes una comisión. Hombre, puedes tratar de ver si con eso tienes suerte y hay mucha gente que se apunta como premium. Yo, realmente, con esto no me dedicaría, pues, a hacer referidos con esto. Que si alguno entra de paso que utilizo el rotador, pues bueno, pero la funcionalidad... Bueno, el fin de esto, ¿no? Es rotar tus enlaces y... Y no sé, para ganar dinero por referidos se me ocurren otras páginas mejores como ClickSense, ¿no? Pero bueno, que eso, que está muy bien. Y mira, vamos a refrescar la página de Google. A ver... Y ahora, esta es otra página de ClickSense. Este es un pause que tengo en otro blog. He puesto páginas de captura propias de ClickSense, que es que eso lleva tráfico a ClickSense. Y luego he puesto enlaces aportados de Bitly a entradas de mi blog. Bueno, son dos entradas y una especie de carta de ventas. Que bueno, o carta de ventas y guía de ClickSense que tengo dentro de un blog, ¿no? Que está creado con un InstaBuilder. Pues bueno, el caso es que por eso utilizo aquí la preferencia. Vamos, vamos a verlo. A ver si se me cambia de pestaña, claro. Que ahora se me está... Existiendo. Ahora, 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 ahora. Iba a dar una pausa por no hacer falta. Bueno. Vamos a fijarnos en esto. De momento no... Bueno, no cuenta hit. Debería de contarlos. Porque... He hecho circular las páginas. Vamos a ver si... Tienen vida. Bueno. No siento este. Que tiene solo 5. Pues... Bueno, hay varios de 5. Pero este todavía aún no se ha mostrado esta página. Pero bueno, de eso se trata. Estas 4 que tengo con solo 5. De peso. De Wave es peso. Es... Importancia, ¿no? Pues... Les he dado la mitad de importancia a estas. Porque llevan tráfico a Clicense. Luego, a las otras que llevan a mis posts. Pues... Les tengo que dar más importancia. Ahora mismo me estoy dando cuenta de que... Mis posts son por lo menos 3. Este, por ejemplo, hay que darle 10. Que es un post que... Que me interesa que este enlace circule más. Y aquí está. Y a este incluso lo voy a poner... A lo... Voy a ir al extremo. Este lo voy a poner a uno que es un enlace propio de Clicense. Y así no le regalo tanto tráfico a Clicense. Este... También. Está bien que circulen de vez en cuando. Pero... Menos tráfico a Clicense. Y más tráfico... A los posts de mi blog. No sé si pilláis la idea. Pues muy bien. Así está la cosa. Este también tiene... A ver... Clicense. Este es un... Sí. Este también tiene que ir a 10. El estoy cogiendo la práctica. Tiene su truquillo. Y bueno. Pues ya veis. Es sencillo. Ya está. Y funciona cualquiera de los dos enlaces. Ábrete sésamo. Y eso. Si alguien entra por aquí y se registra, se hace tu referido. Y a lo mejor con un poco de suerte hasta que abras una comisión. Pero no te mates en eso. Esto ya lo hace por sí solo. De forma viral. Tú solo dedícate a crear tus rotadores y hacer rotar tus páginas de forma inteligente. Y con un solo enlace pues ya ves que estoy haciendo rotar 6 páginas. Tiene otra ventaja. Que de repente si una página se cae o cualquier cosa o deja de existir, pues siempre la puedes borrar. O de repente que tienes otro enlace que te interesa promover dentro, bajo este mismo rotador, pues le añades otra página. Y eso se refleja instantáneamente. Y bueno. Vamos a ver. Nos volvemos aquí. Y aquí tengo mis dos maravillosos rotadores. Uno ya ha contado 51 hits porque lo he compartido por Facebook. Y este todavía no. Estas son las visitas que acabo de dar yo ahora mismo. También esto lo puedo editar. Una vez, pero nada. Solo el cambiarle el nombre es ya después de hecho. Porque bueno, realmente lo único que hace es, o lo único que tiene esto es el nombre. Y lo puedes borrar, pero no me interesa. Están los dos muy bien aquí. Lo que sí que querría es cambiar este. Ah, mira, mira que bien. Porque como no entendía el rollo, no sé si os habéis fijado, pero que al final del... del enlace acortado, de la URL, aparecía esto, tráfico hispano, la primera con mayúscula y con un espacio. Y el espacio este me estaba dando problemas para compartir en algunos sitios y no me llevaba al sitio correcto. Ahora ya lo renomero y me parece que ese problema se va a acabar. Vamos a ver. Ahora sí, es todo de una pieza. A ver si este sigue funcionando. La corta aún me supongo que sí. Olé. Funciona. Y este ahora está perfecto y es un enlace que no genera problemas de escritura por tener un espacio en blanco. A ver, abrir. Y aquí lo tenemos. Perfecto, perfecto. ¿Veis que bien funciona? Pues bueno, ahora vamos a ver. Para hacer referidos, os he dicho que no os matéis con el tema de los referidos, pero si queréis, tenéis este enlace de referidos. Mirad lo que hago yo. Me copio este enlace de referidos. Me voy al rotador anterior al de ClickSense. Cierto. Sí, sí, le tengo que dar clic. Me estaba confundiendo, perdón. Añado el sitio y le pongo aquí el enlace de afiliado de aquí, de esta página, ¿no? Y le pongo rotador, para diferenciarlo de lo que es ClickSense. Y le voy a poner importancia 1. Ah, por cierto, si le ponéis importancia 0, pues no lo muestra. Si no queréis dejar que se quede mostrar temporalmente sin necesidad de borrar el enlace, lo ponéis a 0 y es como si quedara en pausa. Pero bueno, este lo voy a poner a la de 1. Submit. Yo la tengo, tenía 6, tenía 6 enlaces en rotador y ahora tengo 7, que es un número que me gusta más. Y de paso, pues voy promoviendo el enlace de referido de aquí, por si, bueno, por si hay algo así residual, pues no voy a decir que no. Y eso se hace solo. Y entonces la estrategia va a ser, en cada rotador nuevo que haga para cualquier cosa, siempre al final voy a añadir con preferencia baja, con peso 1, el enlace referido de aquí. Y bueno, y aquí tenemos una cosa, ganar créditos, que aún no tengo muy claro cómo va este tema de los créditos. Pero es una cosa que tú puedes conseguir tickets, ¿no? Es un poco como jugar al bingo. Estos tickets son determinada cantidad de números, que tienes hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Entonces todos los días sale una combinación. Y según los que aciertes, pues tienes una cantidad de créditos. Entre 2 y 6 aciertos tienes un crédito entre 3, 6, 5. Así va todo. Y si tienes 6 de 6... Ah, ahí es verdad. Por 2 de 6, que son el número total, tienes un crédito. Si aciertas 3 de 6, 5. Por 4 de 6, 100 créditos. Por 5 de 6, 500. Y si aciertas los 6, es el jackpot, que hay un premio acumulativo. Bueno, igual tampoco os interesa demasiado, pero como no sé si a lo mejor los créditos esos son necesarios, y luego cuando reciben clics los rotadores, pues te descuentan créditos de esos, aunque no he visto nada de eso por ninguna parte, ni el número de créditos que tengo o dejo de tener, y si se me descuentan, ni nada todavía. Eso a ver si, no sé, puedo encontrarme una sorpresa. Pero por si acaso, pues no pierdo nada por jugarme unos tickets. Tienes la posibilidad de hacer 100 tickets al día, y entre los 100 tickets, malo será que no sumes unos créditos. Y bueno, pues... Es sencillo. Le das a Play Ticket. Le sale este marco, y aquí debajo debería ser una página o no. El caso es que esperas unos segundos mientras te preparan el ticket. Por favor, espere. Y ahora te dice aquí, jugar ticket. Entonces aquí, escoges los números. Así, un poco a voleo. Si tienes algún número favorito, pues... Número favorito. Y ya está, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga. Y ya está, ya tengo, ¿visteis? Ya tengo un nuevo ticket. Voy a hacer un quinto. Si aprovechan esto, esto creo que son enlaces de afiliados, de gente premium. Ahora ve, Play Ticket. El 16. El 11. El 1. El 24. El 28. El 1. El 3. El 1. Creo que es el 2. Creo que es el 2. Ops. Hoy ya tengo un 2, 3, 4, 5 tickets. A ver los... Cuántos puntos tengo mañana. A ver que me cuenta esto. Y bueno, por esta parte está... Acabado. Es decir, hay una zona solo que es para los Pro. Es decir, con los que se compran la Premium. Y yo como soy gratuito, pues aquí no tengo derecho a entrar. Ahí tienes opciones como la de poner banners y estos anuncios que aparecen aquí. Por ser Pro. Tienes un número de créditos. No sé cómo funciona la cosa, porque no me lo he comprado. Pero igual lo pruebo durante un mes. A ver cómo me funciona. Bueno. Eh... Luego está el creador este de... Si, lo que os decía, ¿no? El... El... El creador de listas. O el... Constructor de... Downloads. De... Líneas descendentes. Que son esos típicos programas que te registras en muchos sitios. Pones... Eh... Pones tu ID. Y todos los que se registran en ese sitio. Bajo tu enlace de afiliado. Luego se hacen... En todas las demás en las que estés registrado. Y tengas incluido, pues... Tu... Tu... Tu ID de referido. A mí este rollo... Estos historios me parecen un rollo. Tampoco interesa. Porque aquí... Digamos que ya está dicho lo que... Y visto lo que había que ver. Que es lo del... El cortador. Pero por mostrar la página. Luego están los bonos gratis estos. Que... Tampoco sé muy bien de qué va. Puedes descargarte libros en inglés. No sé. Tampoco... Tampoco es algo que me... Llame mucho. Y ni me interesa. Pero bueno. Por mostraros. Lo que lo veis vosotros. Aquí es donde puedes cambiar tu... Pues bueno. Pues el password, ¿no? La contraseña. La zona de referidos. Donde el enlace ha referido. Y no tengo ninguno. De momento. Ganar crédito. Soporte. Lo hemos visto. Información de miembro. Y noticias. Y con eso está. Pero bueno. Ya está... Lo importante. Y ya resumiendolo todo es... Aquí creas un rotador. ¿No? Fácil. Le pones un nombre cualquiera. A ver. Que nombre le podría poner ahora para... Este va a ser prueba. Bueno. Ya está creado. Pues te vas a... Prueba. Y le añade sitios. Y ya está. Aquí ya que... Ya te da... Ya te da aquí los enlaces. Y listo ya para compartir. No hay más. Y no hay más. Y bueno. Espero que os haya gustado. Me he enrollado un montón... A lo mejor que un montón de cosas que no hacen falta. Que lo importante es esto. Y que eso. Que puedes hacer rotadores ilimitados. Y... Y en cada rotador puedes meter páginas ilimitadas. Y... Y eso es lo que quería. Y eso es lo que tenéis. Y es lo que buscáis. Y bueno. Con esto. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que lo paséis bien. Hasta la vista. Hasta la vista.